En un hecho sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió el miércoles en el primer mandatario de esta nación en enfrentar un segundo impeachment, lo que podría tomarse como el inicio del fin de su carrera política. ¿Pero qué es un impeachment? Esta figura establecida en la Constitución de Estados Unidos da oportunidad al Congreso de destituir al presidente en caso de traición, corrupción y otros delitos como incitar a la violencia, tal como acusan los demócratas a Trump por los hechos del pasado 6 de enero. El impeachment o juicio político contra Trump iniciaría hasta el próximo 19 de enero, un día antes de que tome el poder Joe Biden, lo que evitaría la destitución del actual presidente, dejando otras consecuencias igual de graves para Donald Trump. Y es que legisladores demócratas y algunos republicanos quieren dejar un precedente tras el llamado a la violencia que hizo Trump y que dejó 5 muertes en el Capitolio, teniendo como principal objetivo que el actual presidente no regrese nunca al poder. Es decir, en caso de que Donald Trump sea hallado culpable, será inhabilitado para ocupar cargos públicos y aunque podría competir en las elecciones de 2024, ya no estaría autorizado para asumir nuevamente la presidencia. Además de ser encontrado culpable, Donald Trump perderá beneficios que tienen expresidentes que van desde una jugosa pensión hasta la seguridad personal que se le da a todos los exmandatarios. Cabe destacar que ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha sido condenado, aunque todo indica que por primera vez será castigado un mandatario, luego de propiciar la peor crisis política de los últimos años en esta nación. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.